con Cristian Roldán, de Higiene Urbana, para hablar del operativo de limpieza que se está llevando a cabo en el Canal Maestro Sur. ¿Cómo le va, Cristian? Buenos días, bienvenido a la Mañana del C. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos por este tiempo para contarnos cómo se está trabajando desde la municipalidad. Ya se retiró. Este auto que estaba caído, que fue, que nos llegaron una de esas imágenes, hacía muy poco que había sucedido este accidente, ¿no? Un par de semanas. Sí, correcto. El día martes nosotros tenemos una programación para la limpieza del Canal Maestro Sur, en la cual empezó esta semana, justamente el día lunes, desde el cruce con Vélez Arfil hasta Virgen de Fátima. Es el tramo del canal que tenemos previsto limpiar, que nos va a llevar un poco más de una semana, seguramente. Y el día martes se presentó el equipo en el lugar con el personal y detectaron que veían ahí el techo, partes de un vehículo que estaba a nivel del agua. Claro, eso había salido en las noticias, incluso habíamos estado ahí con nuestro móvil, por eso recordábamos, digo, guau, menos mal que se sacó a tiempo. Muchas veces hay vehículos ahí que no se sabe desde cuándo están. Eso porque ustedes hacen periódicamente la limpieza de este canal. Sí, sí, correcto. Tenemos una programación y hacemos, con cierta periodicidad, hacemos estos tramos de higiene y limpieza, retirando ramas, retirando escombros, resto de poda, haciendo desmalezado en los bordes del canal. Y lo particular de ese día fue que los equipos detectaron ese vehículo, avisaron al inspector de turno, avisaron a la policía. Bueno, les dimos la orden que no tocaran nada hasta que no llegara el móvil policial. Y ya cuando se enteró la comisaria ahí de Villa Libertador, creo que Cristian, ¿en qué pasan estos casos? Porque, bueno, ustedes no tenían por qué conocer, era un hecho, un accidente vial que ocurrió. Pero nunca, ni el seguro, ni la persona, ni siquiera nadie avisó que había un auto en el canal. En el momento del operativo se encuentran con un auto, algo que es un accidente público, que lo tuvimos, todos los móviles estuvimos ahí. Claro, claro, sí, nadie, o sea, no nos enteramos ni por los medios, con lo cual nadie nos había avisado. Y, bueno, por suerte lo detectamos ahí, porque, digamos, no es un elemento inerte como un puesto de obra que lo podés dejar y no pasa nada. En este caso, un vehículo que contiene un montón de fluidos, aceite, nafta y demás, que son contaminantes, debiéramos habernos enterado antes para poderlo retirar. Este canal, Cristian, que se limpia periódicamente, ¿de dónde viene el agua? Bueno, básicamente se intenta mantenerlo limpio porque es un canal de un agua que corre o está estancada. No, antiguamente era un canal de riego que se usaba para quintas en zona sur, que ya no se utiliza más como riego, entonces ha quedado con uso de canal pluvial, es decir, solamente se llena cuando llueve mucho y las descargas pluviales, digamos, todas las descargas de las calles se depositan en ese canal y ayudan en el escurrimiento. Claramente, digamos, por la tipología de un canal que es bastante plano, que tiene poca pendiente, conserva siempre agua en determinados puntos. Y en este caso, ahí en esa esquina había agua y apenas se alcanzaba a detectar el vehículo. ¿Qué se encuentran cuando hacen este tipo de limpiezas en lo que fueron los canales maestros que traían agua del dique San Roque? Lo principal son obturaciones en las alcantarillas, descargas de restos de obra, como son los escombros, restos de podas que muchas veces la gente los usa como depósitos y, bueno, lo que nosotros debemos procurar es la higiene del canal para evitar obturaciones y que ante una lluvia y ante un llenado del canal, provoque inundaciones, un desborde del canal mismo. Entonces, casualmente, en el día de ayer, esto ocurrió el día martes, ayer, sin que nadie lo haya arrojado, un árbol caído a través de una tormenta, más de 7, 8 metros, casi 10 metros tenía el árbol, estaba todo a lo largo del canal. Claro. Una labor de casi todo el día retirar semejante tronco y árbol completo para evitar justamente que eso provoque la acumulación de residuos y los taponamientos que suelen haber. Da la impresión de que en algunos barrios hay mucho descuido con relación a esto, pero después a la hora de las lluvias hay muchas quejas cuando se inundan los barrios, ¿no? No cuidan el canal, pero después el canal se llena e inundan los barrios donde vive justamente mucha gente de la que tira basura al canal. Exacto, exacto. Sí, digamos, tenemos algunos puntos rojos que siempre los tenemos indicados y programados como lugares de arrojo clandestino, que lamentablemente nuestros inspectores están permanentemente en la calle, por ahí detectan alguna de esas situaciones y se labran las actas correspondientes. En otros casos nos encontramos directamente con las obturaciones y, bueno, dedicamos justamente a levantar esos residuos para evitar justamente los taponamientos. Bien, ¿tiene sentido que sigan existiendo estos canales en la zona? Porque ya no se utilizan para riego y quienes somos de esa zona conocemos que allí es agua estancada que incluso genera hasta muchos inconvenientes con los mosquitos en el verano. Bueno, estos los desbordes, los días de lluvia a la zona de los barrios de allí. Digo, ¿han evaluado en algún punto una alternativa para el cierre, utilización de esos canales para otro fin? Sí, el fin de ese canal siempre va a ser para el escurrimiento luvial. Es decir, cuando ocurren lluvias sirve para las descargas y la evacuación justamente de los barrios. Lo correcto sería poder entubarlo y que sea calzado, digamos, de manera tal de que no solamente acceda e ingresa el agua que viene por una alcantarilla. Lo óptimo sería no tenerlo abierto. Cristian, muchísimas gracias por este contacto, por mantenernos al tanto de cómo se trabaja en estos sectores. Que tengas un gran día. Gracias por ver el video.